¡Firmes! ¡Vamos a pasar lista! ¡Sargento! ¿Qué pasó? Quiero decirle que uno de sus cuatro soldados es una mujercita A ver, ¿y usted por qué dice que en mi escuadra hay una mujercita? Ah, es que ya me robaron mi labial, mi pintauñas y mi crema para la cara ¡Mua, mua, mua, mua!